Yo fitness, tuve que hacer esta vaina porque las mujeres quieren bailar DJ Pink, baila vaina grabada que le voy a meter, dice, dale Cuando te veo el corazón se me acelera, con esa nalga hipnotiza cualquiera Bailalo de espalda, muévelo como quiera y ma, 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 ma Y con ese booty tu me tienes loquito, tu no tienes grande, no lo tienes chiquito Me quiero comer como un mango picantico y ma Vamos mami dale, vamos mami dale, no te lleves de los haters que el pleito no sale Después de este disco vamos pa' lo carran dale a matar, ta, ta, ta Vamos mami dale, vamos mami dale, no te lleves de los haters que el pleito no sale Después de este disco vamos pa' lo carran dale a matar, ta, ta, ta Oye muchacha, meneame esa chapa que cuando tú lo mueves tú me desacata La tipa no es chata y no me sale barata Y pa' yo entrarle me meto dos pinacas Tiene culo y teta y pa'l colmo no está hecha Tiene culo y teta y pa'l colmo no está hecha Tiene culo, tiene culo, tiene, tiene, tiene culo Tiene culo, tiene culo, tiene, tiene, tiene culo Que con ese burrito me tienes loquito Tú lo tienes grande, no lo tienes chiquito Te quiero comer como un mango picantico Y más, 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 más Vamos mami, dale, vamos mami, dale No te lleves de los haters que el pleito no sale Después de este disco vamos pa' los carran, dale A matar, ta, ta, ta Cuando tú lo mueves me suben los seres No lo muevas lento, no me desesperes Si tuvieras money te compro un Mercedes A matar, ta, ta, ta Quien la quiera baila, que la baile como sea Le vine enseñar como es que se perrea Estoy con DJ Pink encima de la azotea Mami, te cuidao si te mareas Yo, y la cura musical gal Rodolfo el negro a Zabat, yeah Que lo que, Homero Fini, que lo que DJ Pink, cubano 24-7 Yo grabé hasta borracho, le llega, eso es por lo mismo Le llega, que lo que, ah Que con ese burrito me tienes loquito Tú no tienes grande, no lo tienes chiquito Te quiero comer como un mango picantico Y más, 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 más Vamos mami, dale, vamos mami, dale No te lleves de los haters que el pleito no sale Después de este disco vamos pa' los carran, dale A ma pa, 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 pa